La Municipalidad de Osa, como parte de los trabajos hacia las comunidades, se encuentra embelleciendo el Parque de Palmar Sur. En este lugar se pintó y se le dio mantenimiento a los pollitos. Además, para resaltar las esferas, se les colocará un marco de protección y piedra cuarta a su alrededor. Adicionalmente, se sembrarán plantas ornamentales y se colocarán mesas de jardín. El Parque de Palmar Sur frecuentemente es visitado por turistas nacionales e internacionales, que se detienen a apreciar las esferas precolombinas y la belleza del lugar. Aquí se realiza con éxito el reconocido Festival de las Esferas, una actividad cultural que proyecta la riqueza arqueológica, natural e histórica del Cantón. También combina las presentaciones artísticas de grupos y solistas nacionales y locales.